Se puede volver un error. Ahora mismo hay una nueva cepa que se llama BA2, que es más infectocontagiosa que la ROMI, pero menos dañina. O sea, difícilmente un paciente que le dé eso tenga que ser ingresado a una clínica privada o a un hospital. Pero hay que tener cuidado. También viene, ya hay otra cepa, BA3, que es una mutación de los gérmenes de ROMI y de la BA2. Hay una mutación de ambos, también muy venina. No quiero decir con esto que no haga daño, pero muy venina. Si usted es un paciente que tiene, por ejemplo, cáncer, que tiene problemas pulmonares de tuberculose y le da una de esas dos nuevas cepas que están ahora, puede tener problemas, pero no es una enfermedad mortal. También, de la realidad, el tema se activa el panorama político en el EPR. ¿Qué opina usted sobre estas candidaturas de aspiración? Bueno, yo estoy contento de esta activación, porque eso hace que el partido vuelva a resurgir, porque el partido ha estado ahora mismo en un letargo. No hay voceros del partido que estén defendiendo el partido y que estén enfrentando a la oposición de todas las mentiras que están diciendo. ¿Está usted con el equipo de don Guido Gómez Mazara? Estamos en el estudio de a quién vamos a apoyar. Pero andamos aquí, sí, apoyando a Guido Gómez Mazara, porque conocemos su papá, su mamá, su tío, su tía y sus familiares. Gracias. Muchas gracias.